No tiene por qué mi ánimo depender de ti Dole tu adiós, tu olvido por lo que dejaste en mí Soy sincero, me está costando algo olvidarte Pero la vida sigue y yo seguiré por otra parte Te deseo lo mejor en esta vida y la que sigue Y no quisiera decirlo, pero este amor no lo consigues Ni en la esquina, ni menos con esos amigos Porque de la ruptura fueron partícipes y testigos Yo por mi parte voy a estar bien, seré feliz En cuanto a lo que hubo, lo tomaré como un desliz Y voy a decir mil veces una frase inmejorable Fuiste una vez mi gran amor, pero nadie es indispensable ¿Quién te crees para disponer de mí? De mi bueno o mal humor De si soy o no feliz ¿Quién te crees para no poderte superar? Pero voy a darme mi lugar, el que no supiste dar Como si tú importaras nada más Y un consejo de amigos, eso dijiste que seríamos Cierra los ojos al besar como cuando nos queríamos Ciérralos y ruega a Dios que no presienta Que le estás pensando en mí, porque un día se va a dar cuenta Y van a discutir, parece que los estoy viendo Y estoy casi seguro que terminarán rompiendo esta relación Que no tiene pies ni cabeza, porque tú buscas olvido De colección, tú eres su pieza Y no te deseo mal por lo mucho que parece Aunque pensándolo bien, igual y si te lo mereces Por el pequeño gran desastre que hiciste en mi vida Porque aunque ya te perdoné, mi corazón jamás lo olvide ¿Quién te crees para disponer de mí? De mi bueno o mal humor De si soy o no feliz ¿Quién te crees para no poderte superar? Pero voy a darme mi lugar, el que no supiste dar Como si tú importaras nada más Como si tú no puedes ver Gracias por ver el video